Y que pasaste a hablar y bienvenidos a un video, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en febrero en un momento clave de la temporada Con la Liga, con la Champions, con la Copa y con todo, vale, nos estamos jugando todo ahora mismo Estamos, bueno, estamos en un momento complicado, estamos en un momento complicado porque si Porque estamos por debajo del Barça en la Liga, realmente en la Copa y en la Champions vamos muy bien Pero en la Liga no me termina de gustar, vale, como estamos yendo ahora mismo Aún así, espero que remontemos ese punto de menos que tenemos con el Barça y que al final pues acabemos nosotros ganando Quién sabe lo que ocurrirá, de momento tenemos un partido contra Granada, tenemos también un partido contra Loporto Derby contra el Atlético de Madrid, partido contra Valencia, de nuevo Champions, el Barça en el Clásico Tenemos un episodio duro, durísimo Vamos contra Granada, vale, en este primer partido, el equipo un poquillo tocado Pero hay tiempo hasta el partido contra Loporto de Champions que es el más importante ahora mismo Vamos contra Granada, con el equipo titular, con De Ligt, con Mejerín y con Pulisic Equipo titular con tres suplentes, ¿no? Debido a las bajas de Asensio, Carvajal y por sanción de Hummels Casemiro se lesiona, no, tío Sobra, eh, sobra esa lesión Sobra completamente, no hay goles, eh, no hay goles en... Sí, sí hay goles, José Lu, José Lu, José Lu Eh... ¡Un aplauso para Granada! ¡Vamos ahí, venga! ¡Un aplauso! Me acabo de ganar un equipo de segunda división Acabo de perder contra Granada Con el equipo titular Acabo de perder contra Granada con el equipo titular Acabo de perder contra Granada con el equipo titular Quinta derrota de la temporada contra Granada ¡Contra el Granada! Pues no sé a cuánto se habrá puesto el Barça, pero... No me gusta nada Lesión de dos días de Casemiro Eh... La lesión es una tontería, pero no sé si se va a recuperar a tiempo, eh Son dos días, se va a recuperar a tiempo Pero va a recuperar la forma a tiempo No lo sé ¡Puff! Yo pensaba que el equipo iba a llegar mucho mejor, eh Bueno, a ver, no llegan mal del todo Pero para el partido del Atlético sí que sí no van a llegar, eh En fin, es lo que hay ¡Vamos contra Loporto! En la Champions En los octavos, la ida Y con Loporto que sale muy ofensivo, eh Sale con un equipo muy ofensivo Un equipo que puede encajar goles ¿Verdad? ¿Dibala? Pulisic ¿Kane? Isco, Kroos, Casemiro, Alexandro, Hummels, Varane, Dejerín, Dejea Harry Kane Harry Kane marca el primero Gol importante porque es un gol fuera Que vale doble en caso de empate Y que nos vale, nos vale El 0-1 es buen resultado Victoria 0-1 es un buen resultado, sin duda Hemos ganado fuera Y el Barça que se pone a 4 Y el Barça que se pone a 4 Y el Atlético también a 4 Por abajo Pero a 4 Y nos enfrentamos ahora a ellos Y en el Calderón Y tenemos ahí una oferta por Neuer Oferta por Neuer que Vale, si no me equivoco estuve negociando Y bueno, salió mal No sé No sé, bueno No voy a poner el equipo titular, eh No voy a poner el equipo titular Le hemos dado prioridad a la Champions Es lo que tenía que tener prioridad en ese momento Y ahora mismo el equipo titular no está para jugar Acaba de jugar Champions No está para jugar Este partido no es para que lo juegue el equipo suplente Pero el equipo titular no está El Atlético creo que también sale con unos cuantos suplentes O al menos jugadores que no me suenan Marca Thomas Marca Partey Empata Maldonado, nuestra estrella El nuevo Mbappé Roj Empata Roj Roj ¿Quién es Roj? ¿Quién es Roj? No, 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 no Ala, venga, 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 venga Fiesta Dos derrotas seguidas Venga, fiesta Fiesta Quiero buscar a Roj No sé quién es Roj Hemos perdido porque ha marcado un gol Roj ¿Quién es Roj? ¿Quién es Roj? El Barça 4 y con un partido menos Y porque me ha marcado un gol Roj ¿Quién es Roj? ¿Pero quién es Roj? Es que estoy buscando y no hay ningún jugador que se llame Roj ¿Quién es Roj? Aquí hay un tal M.Rog Del Nápoles ¿Quién es Roj? ¿Quién es Roj? Quiero saber quién es Roj Voy a mirarlo Voy a mirarlo ¿Quién es Roj? ¿Quién es Roj? No tengo ni idea de quién es Roj Pero no sé quién es Marco Roj MCO Es este, ¿no? Sí, este es el del Nápoles Pero, pero, pero No entiendo Un gol Un gol Cuatro partidos, un gol ¿Por qué me marcaste, tío? No lo entiendo No lo entiendo, tío Y lesionó a los delis cuatro meses Pues venga la fiesta Venga la fiesta Ya, ya la fiesta aquí Se armó la fiesta Se armó todo Eh... Vaya tela Vaya tela Eh... ¿Quién va a entrar aquí en la defensa? Pues... Ya me dirás Ya me dirás ¿Quién va a entrar aquí en la defensa? Eh... Lienhard Lienhard Si es que no hay otro Si es que no hay otro Eh... Me parece increíble No sé, no sé Me parece bastante... Bastante increíble Eh... Hemos perdido dos partidos seguidos en Liga, ¿no? Qué bien Y antes de esto ¿Cuánto llevábamos sin perder? Por saberlo, eh Por saberlo Por tenerlo ahí como dato Pues es el Betis Desde el Betis Que perdimos contra el Betis en diciembre No estamos haciendo una buena temporada en Liga, eh No estamos haciendo una buena temporada en Liga Y creo que... Estamos tirando la Liga, eh Bueno, no la estamos tirando, pero... Perder contra Granada con el equipo titular No se entiende Perder ahora porque me ha marcado un gol rojo No, que al final, mira Pues tiene 83 en media y tal No es tan malo Pero no lo conocía ni en su casa Y después, pues... Son cosas, son detalles Son detalles que nos están haciendo perder la Liga Estamos a 4 del Barça Y el Barça tiene un partido menos Es que la Liga... Se nos ha complicado muchísimo Y es que se nos ha complicado muchísimo la Liga, eh No os podéis imaginar Maldonado ya como máximo goleador del equipo en Liga Y el Barça a 5 Vale, por lo menos no ha ganado ese partido de menos que tenía Pero aún así está a 5 Que 5 no son pocos puntos Jugamos contra el Betis Y después el Valencia Contra el Valencia vamos a ir con los suplentes, eh Porque es que no podemos hacer otra cosa Y aquí jugará el equipo titular Con Casemiro ya parece que al 100% Vanán también Vanán lo digo porque estaba bastante cansado antes No sé de qué Y con las bajas de Carvajal Asensio Y de Ligt Vamos a jugar, venga El Atlético está a un punto, eh El Atlético está a un punto Y el Barça a 5 Quedan 15 partidos Pero... Cuidado, son 5 puntos, eh Parece poco, pero 5 puntos Son... O 2 derrotas O 3 pinchazos El Barça, ¿no? En forma de empates Es que al final son bastantes, ¿no? Son bastantes veces las que el Barça No tiene que ganar Ha marcado Dybal Ha marcado también Harry Kane El Atlético que está perdiendo Empata ahora Griezmann Ha marcado Morales El 2-1 Isco el 3-1 Del Barça no veo nada Del Barça no he visto nada Igual ha empatado A 0 No lo sé Sí, pues efectivamente Bueno, no Ha empatado a 1 contra Granada Mira, pues por lo menos el Granada Ha jodido al Barça Gracias Gracias Me habéis jodido a mí Pero habéis jodido al Barça Mira, una por otra Una de Cal Y una de Arena Vamos a ver si recortamos eso Ya... Ya está más recortable, ¿no? Ya está a 3 puntos solo También se ha puesto el Atlético 3 puntos Después es empate Vale Igual he estado exagerando, ¿no? Y la distancia tampoco es tan amplia Realmente 5 puntos son 5 puntos, tío Y el Barça está haciéndolo muy bien Está fallando poco Y sí que... Sí que parecía más complicado, ¿no? Premio de 80.000 ¡Wow! Una locura 80.000, ¿por qué? Por llegar a la final, ¿no? De Copa Por llegar a la final de Copa Donde nos vamos a enfrentar Al Atlético de Madrid Si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente 31 de mayo Y en casa ¡Bien! Bien, tío Bien, 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 bien Me encanta eso, tío Bien Jugando en casa Tenemos Muchas más posibilidades De ganar Esa Copa del Rey Y ahora vamos contra Valencia Sigue Maldonado por ahí Liándolo un poco El Valencia que está quinto Está muy bien el Valencia Y nosotros que tenemos que ganar Con el equipo suplente Porque el titular Se va a encargar del Oporto en Champions Que tenemos ventaja en esa eliminatoria Pero tampoco te creas En el Valencia juega Hazard Entiendo que Torgan Y no Eden Y Maldonado, de verdad Pero, pero... Pero qué jugador, ¿eh? Qué jugador Maldonado Qué jugador también Mateo Kovacic, ¿eh? Qué temporada está haciendo Kovacic Y qué temporada está haciendo Maldonado Brutal Brutal 2-0 estamos ganando al Valencia Y Maldonado que mete otro Y Maldonado que mete dos Al Valencia Maldonado, Maldonado Maldonado, Maldonado Cuidado Menudo jugador tenemos Menudo jugador tenemos, por cierto Me acabo de dar cuenta De que estaba la ventana abierta, tío Igual se estaba escuchando demasiado El ruido de la calle Me acabo de dar cuenta, tío La he visto antes, tío Porque tenía un poco de calor y eso Y se me ha olvidado Completamente cerrarla, tío Me acabo de acordar ahora A mitad de vídeo Y porque estaba escuchando ya Demasiado fuerte a los coches, tío Espero que no haya molestado mucho En el vídeo, tío Lo siento, de verdad Menuda cagada, ¿eh? Menuda cagada Menudo empane que llevaba encima Como no suelo tener nunca Jamás abierta Pues no me he dado cuenta Como digo Espero que no haya molestado mucho Y si ha molestado, pues Pues ya no puedo hacer nada La verdad Jugamos contra el Oporto Y después contra el Barça Ese partido contra el Barça Es clave Si perdemos ese partido Cuidado que se nos va la liga Pero antes de pensar en ese partido Vamos con el Oporto Porque todavía no estamos En cuartos de Champions Y... Hay que rematarlo Hay que rematar la eliminatoria Ganando ahora el Oporto en casa Juega Bellerín Sigue jugando Pulisic Juega Pulisic Pero realmente Con el nivel que está mostrando Maldonado Podría llegar a jugar él Incluso, ¿no? Vamos a dejar a Pulisic Pero... Maldonado Hay que tenerlo en cuenta Marca de Ibala Se lesiona a Varane No me gusta eso, eh No me gusta, tío Esa lesión de Varane, eh No... No... No me gusta esa lesión de Varane 6-1 está el United Ganando al Brujas Brutal Y nosotros Con un 0-1 Y un 1-0 Hemos eliminado al Oporto Resultados cortos, eh Se me quedan cortos, tío Se nota que nos falta la magia Nos falta la magia De Marco De Don Marco Asensio Dos días de golpe en el codo Claro, dos días de golpe en el codo Tú lo lees y dices Es una tontería Pero yo creo que no va a recuperar La forma para jugar el Clásico, eh Y eso no es tontería Eso no es tontería Tenemos ahí una rueda de prensa De la que vamos a pasar Y vamos a ver si llega Vamos a ver si llega Rafa Varane Al Clásico Análisis de objetivo, vale La renovación con España, evidentemente La vamos a aceptar, vale Sí, quiero seguir con España No tengo intención de coger otra selección Al menos no en este modo carrera Varane no llega Varane no llega Por la tontería del golpe en el codo Me parece increíble, tío Me parece increíble que se va a perder El Clásico por un golpe en el codo Un Clásico muy decisivo Con el Barça tres puntos por encima Y con un Barça que si gana en casa Se pone a seis Si el Barça gana Tiene media liga Si el Barça gana Tiene media liga Barça-Madrid Clásico En el Bernabéu Y con la obligación de ganar Por nuestra parte O al menos de no perder Marca Dybala Empate de Olofeo De Olofeo que está de pichichi de la liga Ya me dirás tú cómo Dybala mete otro Vamos a... Dybala, joder Dybala ha venido para ser el líder Y lo está haciendo, eh Y lo está haciendo Sale Varane al campo No entiendo ese cambio Sale Marcos Llorente Para reforzar atrás Y Alexandro mete el tercero Vamos a ganar al Barça en el Camp Nou Que marca Samper ahí para molestar Pero vamos a ganar al Barça en el Camp Nou Y... Lo vamos a alcanzar en la clasificación, vale Bien Bien No sé quién es el líder Somos nosotros líderes en caso de empate Bien Bien Vale Muy bien Muy bien Segunda derrota del Barça La otra pues no sé si fue contra mí ¿Contra quién fue la otra derrota del Barça? Pero el Barça solo había perdido un partido hasta ahora, eh Y la otra fue contra mí El Barça ha perdido dos partidos Y los dos han sido contra mí Es que puede ser que el Barça no pierda más partidos en toda la liga Quitando los dos nuestros Y puede que pierda la liga Es así, ¿no? Es la realidad ahora mismo Vamos a ir entrenando a estos Y ahora lo que tenemos que hacer es conseguir regularidad En los resultados Y ganar nuestros partidos, tío Y no dejarnos puntos En partidos teóricamente sencillos El Barça no se ha dejado puntos en el resto de la temporada Bueno, no ha perdido No ha perdido más partidos en el resto de la temporada No tiene por qué perderlos ahora Quiero decir que es importante que nosotros no fallemos Porque no es probable que el Barça falle No es nada probable que el Barça falle Estoy contando que nos faltan centrocampistas Aquí hay tres y dos, cinco Solo hay cinco centrocampistas Porque tendré por aquí a Javi Martínez Efectivamente Que lo contamos como el sexto Vale, pues tampoco voy a cambiar mucho la convocatoria Es que Carvajal y Asensio están lesionados No puedo hacer nada con ellos Así que ya me dirás Ya me dirás Está por aquí Vallejo No está Piqué No está Piqué Tampoco es necesario llamar a Piqué ¿Para qué? ¿Para qué? Los titulares son Azpilicueta y Ramos Y después está Íñigo Martínez Con la misma media Y más joven Y por supuesto Vallejo, ¿no? Que es además un jugador de mi equipo Al que sí me gustaría llamar es a Borja Mayoral Porque tenemos arriba Tenemos a Morata Tenemos a Diego Costa Realmente solo tenemos dos puntas, tío Tenemos dos puntas Tenemos los cuatro extremos Tenemos los seis centrocampistas Los cuatro centrales Los cuatro laterales, tío Es que tenemos el equipo entero Y después tenemos tres porteros De los tres porteros realmente Podríamos quitar a uno Y vamos a quitar a Sergio Rico Para convocar a Borja Vamos a llevarnos a Borja Mayoral, ¿vale? De tercer delantero Y ya con esto cerramos, yo creo, la convocatoria No hay... La verdad es que la convocatoria de España Está bastante clara, ¿no? Es que no hay mucho que tocar Vamos a ir al siguiente partido Contra el Español Vuelve la Liga Y vuelve... Vuelven los problemas ¿Tenemos ya rival de cuartos? No, no tenemos a un rival de cuartos Pues nada, llegaremos a ese partido del Español Y cuando lleguemos Yo imagino que sí Vale, supongo que ahora se juegan Los otros octavos En este martes y este miércoles Y ahora cuando lleguemos ya el sábado A ese partido contra el Español Tendremos ya seguramente rival Efectivamente, premio del torneo Y por tanto tenemos ya rival de cuartos ¿Qué ves? No me lo creo, tío Si es que lo estaba viendo venir, tío Lo estaba viendo venir Es el Barça A ver, no hay que rayarse No hay que preocuparse Hemos ganado al Barça Los dos partidos que hemos jugado esta temporada No hay problema Podemos superar al Barça No hay problema El problema lo tiene el Barça Es que el problema lo tiene el Barça El problema no lo tenemos nosotros Ni mucho menos El problema lo tiene el Barça Nosotros hemos ganado al Barça Los dos partidos de la temporada De hecho Puede que sean los dos únicos partidos Que el Barça ha perdido En lo que va de temporada Bueno, los dos únicos no Porque la Copa ha tenido que perder también Pero son los dos únicos partidos El Liga que ha perdido el Barça Contra nosotros El que tiene que estar preocupado Es el Barça Nosotros no Nosotros somos superiores Y lo hemos demostrado Vamos contra el Español en Liga Antes del Parón Y vamos con los suplentes Sí, ¿por qué no? Creo que podrían haber jugado los titulares Pero bueno, los suplentes No está de más que vayan ahí Rodando un poco Marca Zipkovic Marca Zipkovic para molestar Pero empata Odegaard Venga, empata Odegaard Y nuestro querido Maldonado, ¿no? No, pues mira Es Kovacic Es Kovacic el que marca de penalti el segundo Y bueno, Maldonado es el que puede cerrarlo ¿O no? Bueno, Maldonado no lo cierra Ha querido dejarlo abierto Ha querido darle emoción al partido Pero da igual Ganamos 2 a 1 Y sumamos 3 puntos más Ya le sacamos 3 al Barça Que tiene un partido menos Pero le sacamos 3 La cosa es que le sacamos 3 Bustos sube el 71 de media Y nosotros que seguimos Seguimos sumando puntos en liga Puntos importantes, eh Puntos bastante importantes Tenemos ahora Parón Parón poco importante Esto sí que es poco importante Porque estos son partidos Amistosos Y ya me dirás tú Y ya me dirás tú Lo que me importa Amistoso Contra Estados Unidos No podemos comprobar nada Somos superiores a Estados Unidos Y vamos a ganar a Estados Unidos Con el equipo que saquemos Pero bueno ¿Qué 11 vamos a sacar? Por eso de Olofeo Es el titular Ahora que no está Asensio Y me falta un centrocampista Aquí en el banquillo Que es Koke Vale Vale, el equipo está El equipo está bien así El equipo El equipo está bien así Y ya está Pondría a Borja Fíjate tú Pondría a Borja Lo digo en serio Pondría a Borja En la suplente Porque Diego Costa Tampoco es que No sé Tampoco es que Lo haya hecho tan bien No sé Sergi Roberto Que no sé qué hace ahí Vamos a ponerlo aquí Aquí va Javi Martínez Y como central Vallejo Y por último Vamos a hacer esto Que eso estaba diciendo Vamos a poner a Borja Como delantero El extremo derecho suplente Es Iñaki Williams Al cambiar la convocatoria Como que Como que se cambian Todos los jugadores No, porque sí Porque les apetece No sé muy bien No sé muy bien Porque se cambian todos Vale, así ya está Vale, este es el once suplente No No, este no es el once suplente Falta aquí un central Y Diego Martínez Vale Ahora sí Este es el once suplente Y es el once que se va a enfrentar A Estados Unidos El otro rival no sé quién es Pero bueno, da igual Bueno, espérate Espérate porque igual Me sale más rentable Poner a los titulares Vale, vamos a pensar En el partido contra el Levante Y vamos a pensar En nuestros jugadores Vale, que jueguen los Que jueguen los titulares ahora Y los suplentes contra Rusia Para así Tener a nuestros jugadores bien Porque no son pocos Tenemos a De Gea Tenemos a Bellerín Y tenemos a Isco Son tres Realmente tampoco son tantos Pero si los tenemos descansados Mejor Y en la suplente Pues también tenemos unos cuantos Tenemos a Ceballos Tenemos a Orja Que lo hemos puesto Y no sé quién más habrá por ahí Voy a pasarlo rápido Vale, porque tampoco es muy importante Dos a uno Con goles en Morata Isuso y una expulsión De Bellerín Por doble amarilla Pues muy bien Bellerín, muy bien Sí, muy bien Perfecto Siete mensajes, tío ¿Por qué tenemos tantos mensajes? A ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera Recuperado Marco Asensio recuperado Uf, que bien Muy buena Y además con el parón Se habrá recuperado ya Del todo Y aquí tenemos una oferta De Hanover De cinco millones cuatrocientos Por Lien Haar Pues venga Uno menos Uno menos Venga A ver si acepta el contrato Eso va Eso es lo complicado Que acepte el contrato Y se vaya Que llegue la oferta Es lo fácil Que se vaya es lo complicado Pablo Mosquero Si quiere ir Pues ahora veremos a Pablo Mosquero Si quiere que te diga Ahora veremos a Pablo Mosquero Veremos si es interesante o no Pero antes vamos con el partido de Rusia No, venga Vamos a verlo Vamos a verlo Antes de que se cabree Y se vaya Pablo Mosquero Medio centro 64 de media Potencial 89,94 Vente ya para acá Vente ya para acá Pablo Mosquero Porque pintas bien Pintas bastante bien Y vamos contra Rusia Con el equipo suplente Vale A ver que tal Equipo suplente Que bueno Es un equipo suplente Donde faltan Faltan jugadores Falta Bellerín por ejemplo Y falta Deulofeu Que realmente es suplente Bueno Deulofeu Suso Uno de los dos Vamos a pasar esto rápido Ganamos 0-1 Con gol de Morata No se Morata es suplente Pero habrá salido Desde el banquillo El Vals ha ganado su partido De menos que tenía Llevamos ya 21 minutos Vamos a ver un partidillo más ¿No? O no O no Es que es el Levante Fuera de casa Y fuera de casa Fuera de casa Ya sabéis lo que pasa Ya sabéis lo que pasa Fuera de casa Ha sido un episodio bueno Con partidos duros Pero en los que Hemos estado bien Hemos ganado en el Camp Nou Hemos ganado al Valencia En Mestalla Hemos ganado al Oporto Los dos partidos Tanto la ida como la vuelta Y quitando las dos derrotas Contra el Granada Y el Atlético de Madrid El resto del episodio Ha sido bueno Tenemos ese partido Contra el Levante Y aquí tenemos Una acumulación de partidos De locura Pero es que de locura Menuda acumulación De partidos que tenemos aquí Tío Esto no Eso no va a ser bueno Ya os lo digo De hecho vamos a ver el partido Contra el Levante Venga Gabriel Xavier A ver No os pongáis ahora pesados Tío Porque no Porque no Porque no Gabriel Xavier ahora Lo veré después de Después de esto ¿Quiere jugar Dybala? Va a jugar Dybala ¿No? Porque Es que aquí Tenemos una acumulación de partidos Se lo cura Aquí van a jugar Los suplentes contra Sevilla Los titulares con el Deportivo O no O titulares contra el Celta También tío Titulares contra el Celta Y que juegue los suplentes Contra el Deportivo Y el Sevilla Dos partidos seguidos Sí, yo creo que sí Que va a ser así Y el Levante Bueno, del martes Que es el Levante Hasta el domingo Juegan los titulares Los dos partidos Y ya está Pues eso Vamos con el equipo titular Equipo titular con Con Vallejo No Con Vallejo no Con Varane Con Varane Que ya habrá recuperado la forma Después del golpe en el codo Ese golpe en el codo Tan importante Y nada Vamos al último partido del episodio Contra el Levante Fuera de casa Y con la obligación de ganar Porque el Barça no falla Y ya no podemos forzar Al Barça que falle Ya Ya contra nosotros Ha perdido 6 puntos No puede perder más Isco Isco marca García Joder Joder, García Los 5 minutos García Pues así no, eh Así vamos mal, eh García Samu García creo que es Así vamos mal Bellerín marca segundo Bien Bien Bellerín e Isco Son los goleadores de momento Bellerín e Isco Bellerín e Isco La pareja de la selección Isco Vuelve a marcar Venga ya estamos tío 1-3 Perfecto Vamos a cerrar esta victoria Con 1-1-3 3 puntos más Y a seguir pensando En ganar la liga De momento Quedan 10 partidos de liga Quedan los cuartos De las semis Y una final de Champions Y llegamos Queda la final de la Copa del Rey Y creo que todo eso Lo veremos en el siguiente episodio Pues no sé si todo Pero No, yo creo que da para dos episodios Porque hay Hay bastante todavía por ver Bueno, ya veremos en el siguiente episodio Igual un episodio más largo Ya sabéis que los finales de temporada Lo suelo hacer más largo No lo sé Ya lo veremos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós Chau Chau